La 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 Que bueno llevan a la tumba La 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 No, no voy a tolerar eso, me digo Frank Marquez, mi profesor, no, que yo represento los hombres de la fiesta de Bogotá. Si te voy a retar, me digo, que yo le dije a vosotros, que va a quedar difícil, porque yo represento a las mujeres. ¡Vamos, a ver, una, una de los hombres! ¡Vamos, a ver, una, una de los hombres! ¡Vamos, a ver, una, una de los hombres! Suavecito es representante a las mujeres, es el que representa a los hombres de la fiesta de Bogotá. Dime algo. ¡Vamos, a ver, una, una, una! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!